Hola, antes de que veas este vídeo quiero mostrarte CloudToys, una aplicación en la que podrás ganar muchos premios y lo mejor de todo es que podrás ganarlos gratis. CloudToys consiste en las clásicas máquinas de ufo o garra en las que debes agarrar un peluche y si lo agarras te llevas el premio que tenga dicha máquina. Claro, si quieres poder ganar gratis sin tener que pagar por las moneditas, verifica tu email al registrarte si te lo piden y utiliza mi código 241782 o 241782 en donde dice vincular código de invitación. De esa forma tendrás monedas adicionales gratis y más oportunidades de ganar. Además, cada día si haces check-ins y una especie de ruleta que hay, podrás sacar más monedas para jugar. Esta aplicación está disponible tanto para Android como iOS y es completamente gratuita y no es necesario recargar monedas para ganar. Para más información, te recomiendo que revises la descripción de este vídeo y que mires los vídeos relacionados que verás allí. Ahora sí, sin más dilación, puedes tranquilamente disfrutar de este maravilloso vídeo. Muchas gracias y nos vemos en la aplicación. ¡Chanchan! Buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo. Hoy estamos en Tavern Master, un juego que me han dado en Kmailer y vamos a hacerle la review. Tiene muy buena pinta este juego, ¿vale? Aún no ha salido, ¿vale? O sea que os dejaré el link igualmente en la descripción para que lo podáis añadir a la lista deseados o algo así. Y cuando salga lo podréis comprar. Vamos a ver cómo va. Vale, con esto muevo la cámara. El botón derecho del mouse y moviéndolo, a ver. También. Y con el clic derecho se puede girar, ¿vale? Arreglemos eso. No tiene una pared, no hay puertas ni ventanas. Pues hay que darle a construir, ¿vale? Tiene buena pinta, vale. Pared y... Exacto. También necesitamos una puerta. Aquí. Y ventanitas para... Solo una, entonces la vamos a poner. Vaya mierda, pensé que íbamos a poner más. Qué soso. Solo tenemos una mesa. Vale, hay que meter más mesa, evidentemente. Para que haya más clientes. Y ahora faltan banquitos. Ahí está. Mostrar luces. Ahí. Vale, siéntese a comprar cerveza, ¿vale? Eso se hace atrás. Vale, aquí en la carta será esto, ¿no? La carta. Ah, mira. Barril de cerveza he comprado. Recarga máxima. También puedes dar agua. Ojo. Para los que no quieran beber. No quieran emborracharse. Lo último que falta es contratar el personal. Vale. O sea, aquí. Un bartender. Le juro a estos cuatro, vale. Puedo elegir el que yo quiera. Mira, es que este lleva seis bebidas. Pero este gana más rápido. Pero este atrae a más clientes. Mira, vamos a contratar a este. Tiene buena pinta. Mesoneros. Este lleva más bebidas. Y el estado de admin más lento. Pero este gana experiencia más rápido. Vamos a ver que sube el nivel más rápido. No. Vale. Solo tenemos que poner una de cada. Vale. Hay que investigar. Atender a 25 huéspedes. Vale. Iniciar investigación. Ah, salimos. Ah, no, no. En promedio entrando nada de todos los días. Compra decoraciones y mejora para aumentar ese número. Sí, el prestigio. Imagino, ¿no? Vale. Esto es para despausarlo. Algo que es para sentarse. Si todos los asientos no recuerdas, compra la mesa. Sí, buena suerte. Vale. Mira, ya está empezando a haber gente. ¿Atienden automáticamente o le tengo que clicar yo? Ah, sí, mira. Atiende automáticamente. Lo bueno es que puedes manejar la cámara a tu gusto con su zoom. Está muy bien esto. Con WSD y clic derecho. O el clic del ratón. Vale. Está bastante chulo, ¿eh? Este juego. Espero que, si esto es una especie de beta para mí, para hacer la review, que me la acaben regalando la key oficial. No por la promo. Me la acaben regalando cuando salga. Está muy guapo este juego. Se ve bien, quiero decir. ¿Esto qué es? Vale. Misiones, supongo. Y vas desbloqueando cosas. Pues es lo bueno. Pues atrás, sí. Y acabas antes, los días. Pero hay que estar atentos a los barriles. Que no se vacíen. Por ahora está bastante lleno. Aunque puedo recargar. Pero no, no queremos recargar. ¿Cómo cancelo ahora esto? Escape, ¿no? Vale, sí. Y esto será para contratar gente. Ah, no. Ah, vale, vale. Sí, puedo comprar limonada. De hecho, como ahora me han dejado libre. Oh, no, no. Espera, que me ha dicho que atienda veintipico. Pero me va a comprar también el barril de limonada. Y supongo que la velocidad, exacto. Con el uno, dos y tres. Con las teclas uno, dos y tres. Estoy pensando. Voy a comprar una mesa más. No es muy cara, ¿no? Setenta, vale. Vamos a poner... Aquí está muy pegada. Aquí mismo. Vale. File mío. ¿Cómo la muevo? Así. Para que esté simétrico. Y ahora, pankos. Vale. Lo que vamos a hacer es... ¿Me llega para otra? Creo que sí. Ah, no me llega. Vale, vamos a esperar a que ganen un poco más de pasta. Vale. Así puedo atender a más clientes a la vez. Aunque igual voy a tener que contratar a otro bartender. Ves, así por lo menos. Creo que de hecho ya me llega. ¿Cuánto valía cada banquita? Cincuenta. Cincuenta, mira, sí. Voy a atar. Ya tenemos lleno el local. ¿Sabes? Podemos aceptar un total de ocho, ocho, dieciséis personas. No está mal. Dieciséis personitas. El dinero va a subir más rápido. Eso sí, el camarero... Si la gente se enfada, igual necesito varios camareros. Bueno, varios mesoneros de estos. Por ahora no se quejan, así que... De hecho estoy pensando en que... Bueno, a este lado no queda nada bonito. Vamos a hacer otra ventana aquí. Mira, tengo ya... Ya ves, misiones completadas. Dice, cambia el nombre de Atraverna. Hace un clic en el cartel de fuera y termina cualquier investigación. Vale. Vamos a poner... Vamos a llamar a la taberna. ¿Cómo la podemos llamar, tío? Vamos a poner la cantina. Yo qué sé, tío. O poner algo. Tienes un bono de ochocientos para que tengas suficiente dinero para construirla. Cocina. Comprar una encimera, un estante y una caja. Encontrarte a un chef. Vale. El problema es dónde meto la cocina. Vamos a ir paso a paso. Lo primero. Vale. Hay que comprar la caja y el estante. Vale. El problema es... Como no he hecho sitio... No lo he pensado muy bien. Técnicamente aquí cabe. Vale. Sí, sí, sí. Creo que ya sé lo que voy a hacer, chico. Ya sé lo que voy a hacer. ¿Cómo cancelo? No quería cancelar esto. Quería mover un bloque más pay esto. No creo que... Eh. Vale. Vale. Vamos ya a siete minutos de nada, loquito. Vale. Creo que así. Y ahora sí voy a kitchen. Como la cocina. Vamos a poner esto. Puedes hacer así. ZX. Se sobrepone. No, no se sobrepone. Mira. Pero igual le se estorba un poquito. Ahora lo calculo. Tenemos la cocina. Se supone que es esto. Le podemos poner aquí... Esto que lo exige. Si no molesta mucho. Podemos poner aquí... Pero ¿cómo va esto? O sea... Tiene que estar hacia... Solo pone una caja, me parece, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una cosa. La dejamos ahí. Y creo que no molesta tanto. Si la movemos justo una para aquí. Tienen un hueco a pasar. Y ahora... No sé si me va a dar el dinero. Pero bueno. Creo que ponía solo eso. Y ahora hay que contratar un chef. Teníamos este que... Velocidad. 3 M por segundo. O sea, supongo que cuanto más alta sea esta cifra, mejor. 3,3. ¿Qué diferencia hay? Bonificación 2 por cada plato. Por cada postre. El mejor plato. ¿Veis? Y ya está. Y este tío se esconde aquí. Ya tenemos una cocina. Antes de comenzar... El siguiente día, no sé por qué. Sí, por sí. Si quiero contratar algún otro... De hecho, puedo contratar otro camarero. 4 bebidas, este mismo. Así hay 2 camareros. Empieza la investigación, por ejemplo, de huéspedes. Y comienza un nuevo día, ¿no? A ver, vamos a ver cómo funciona. En un minuto esto. Del chef y tal. Quiero ver cómo trabaja un minuto el chef, ¿vale? Ya va 9 minutos con algo. Vamos a mirar... No, no se puede, vale. No parece el chef que trabaje, ni caga nada. No sé si he hecho bien, si era eso. Solo ponerla a esta y ya está. Ah, sí, mira, mira. El chef, ¿veis? Ya está cocinando. Se puede ver. ¿Y veis? Así funciona. Y bueno, como se ha estado haciendo tarde... Ah, está autoguardado, vale. Lo vamos a dejar por aquí. Así que, bueno, chavales. Si os ha gustado, ya sabéis. Lo tendréis en la descripción. Nos vemos en un próximo vídeo. Recordad que podéis ayudarme si hacéis lo que veis al principio del vídeo, ¿vale? Descargando Sklautoys y usando mi código. Y opcionalmente, si queréis recargar dinero, me dan una ayudita para el canal. Así que, ahora sí, nos vemos en un próximo vídeo. Chavales, adiós.